Esta presentación la hacemos con Andrea Barbiero, porque este proyecto lo estamos tirando adelante 4 o 5 personas desde hace un año. Y es una iniciativa personal, aquí no hay nada de compañía, de empresa, somos 3 o 4 personas que nos encontramos en su día y que a partir de una idea la hemos ido desarrollando y hemos encontrado ayuda de alguien, que os comentaré, y estamos desarrollando la idea y ahora ya estamos en fase de intentar poner en marcha la idea que luego se convirtió en modelo y del modelo ahora queremos pasar a la implementación o a intentar poner en marcha. ¿De qué va? Va de un principio elemental que todos entenderemos, que es la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si toda la información médica relativa a las personas, toda la información médica personal realmente estuviera disponible, realmente se pudiera utilizar? Los que somos del sector sabemos que la información médica, la clínica, está dispersa. Yo mi información la tengo en diferentes sistemas informáticos que me la guardan, la ley aquí en nuestro país dice que es mía y hay gente que me la custodia. Pero está dispersa. Si he ido al radiólogo, pues la radiología está a lo mejor en mi casa. Si he ido a Valdebrón, pues el informe está en el sistema informático, la analítica también, etc. Depende de dónde me haya movido, mi información clínica está en diferentes sitios. Aquí el sueño es qué pasaría si esto en algún momento se hiciera realidad de que es mía, de que la tengo y de que la puedo utilizar. No solo consultar, sino utilizar. Y esto quiere decir que no es información plana, sino que es información ya que empieza a estar un poco estructurada. Entonces, ante esta pregunta, algunos estamos convencidos de que tanto para la investigación médica como para la innovación, este es un elemento fundamental. Si no hay datos, la investigación continuaremos haciéndola como estamos haciéndola desde hace cientos de años, que es generando hipótesis e intentando demostrar sobre la persona qué ocurre y sacando resultados. Por tanto, es muy costosa, muy larga, muy tediosa y se está haciendo la investigación que alguien puede pagar. Si pensamos en una investigación no basada en la comprobación de hipótesis sobre experimentación sobre el ser humano, sino basada en los datos, esta investigación da una vuelta de 360 grados en el sentido de que vamos a otro modelo de investigación. Modelo de investigación que es a partir de los datos podemos generar hipótesis y resolver hipótesis de forma fácil, rápida, independiente. Todo el mundo puede investigar, no está reservado a los cuatro que tengan la capacidad de investigar, sino a cualquier persona puede utilizar los datos de investigar, etc. Por tanto, en el campo de investigación médica la revolución está por venir. Los datos cada día hay más, cada día hay más cantidad, quizás también más calidad del dato, pero continúa estando disperso y desagregado. Pero no solo tenemos los datos clínicos, nos aparecen los datos genéticos, en volumen y en calidad para investigación son de alto contenido. O nos aparecen los datos de nuestro comportamiento, lo que respiramos, lo que comemos, lo que hacemos, dónde nos movemos, todo esto están en nuestras apps y también son datos nuestros pero que no tenemos. O están nuestras elecciones, decidimos fumar o no fumar o hacer lo que hacemos. Todos estos son datos que seguro que puestos juntos nos pueden ayudar mucho a la investigación. En el campo de innovación también es elemental que sin datos no hay transformación digital. Por tanto, en salud, ¿por qué nos cuesta tanto que todo esto que es maravilloso se convierta en realidad y se transforme el sistema sanitario? Porque realmente los datos no están accesibles. Cuando los datos están accesibles la transformación se produce. En este caso hay mucho dato, pero no está accesible. Está disperso y cuesta mucho acceder y recabar. Entonces, con esta introducción es para deciros que nosotros planteamos esta pregunta y decidimos avanzar en intentar generar un modelo para resolver esta situación. Y nos concentramos en el cáncer de mama. Escogimos el cáncer de mama para estudiar esto que estamos planteando. Para, como una manera de aterrizar el tema y que no quedara en etéreo. Por tanto, la hipótesis es, ¿qué pasaría si la información de las mujeres que tienen cáncer o han tenido cáncer de mama estuviera disponible? La información médica, la información a la que hemos comentado. Disponible para que quien quisiera pudiera utilizarla. Y en esta situación hicimos un trabajo de campo que es hablar con todos los agentes involucrados en el cáncer de mama. Hablar con las pacientes, hablar con las asociaciones de pacientes, que las hay y potentes, hay alta sensibilidad del tema, etc. Hablar con los profesionales que atienden a estas pacientes, hablar con los investigadores que están haciendo investigación en cáncer de mama, hablar con las empresas farmacéuticas que están vendiendo productos y haciendo investigación sobre esto. Y les preguntamos a todos lo mismo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría su vida como investigador, como asistencial o como paciente o como farma? ¿Cómo cambiaría la vida si tuviera acceso a los datos? Y en todo caso, ¿en qué condiciones usted, o qué condiciones pondría para poder trabajar con estos datos, o ceder estos datos, o utilizar estos datos, etc., etc.? Por tanto, preguntamos por beneficios, preguntamos por condiciones y también preguntamos por qué nos sucede esto. ¿Cuáles son las barreras? Ya las tenemos claras, pero nos gustó o quisimos compartirlas con ellos. Y fruto de estas entrevistas, que hicimos más de 25 entrevistas a diferentes actores, empezamos a trabajar con el resultado de las entrevistas y parimos un modelo que pusimos de nombre Salus y que os comentaré un poco las bases de este modelo. Esto parte de la idea de que si los datos son del paciente y los datos curan, porque con el análisis de datos podemos llegar a curar, también constatando de que, hombre, tecnología hay para abordar todo esto y lo que es seguro es que los datos están dispersos, desagregados, nos salieron un conjunto de beneficios, no los repasaré porque todo el mundo lo veía con gran proyección. Si esto sucede, evidentemente, en mi vida, de cómo investigador va a cambiar en positivo, etc., etc., o como paciente, etc., sí que identificamos claramente las condiciones. Y aquí las condiciones, la gente lo que dice, la gente que tiene que manejar los datos y tal, lo que dice es, hombre, yo cedería mis datos, donaría mis datos, siempre y cuando el planteamiento fuera transparente, siempre y cuando yo pueda tener control de qué está pasando con mis datos, quién los está utilizando, para qué, con qué resultados, etc. Por lo tanto, este era un primer condicionante, control por parte del propio paciente y transparencia de todo lo que sucedió. También la gente dijo, hombre, yo daría mis datos siempre y cuando se utilicen con finalidad social, o sea, siempre y cuando sean para retorno a la comunidad del uso de estos datos. No daría mis datos para beneficio de uno, o de unos cuantos, daría mis datos para beneficio colectivo. Y esto nos parece sumamente importante. Por tanto, nos salía el tema de manejo de datos, de retorno colectivo, y por tanto de beneficios sociales, de control absoluto sobre los datos, y de que sea yo el que decida, ante una petición, si quiero o no quiero ceder mis datos. Con todo esto, planteamos la idea de montar una cooperativa de ciudadanos para el manejo de los datos personales de salud. Y esta es la propuesta. ¿Por qué no montamos una cooperativa donde las decisiones se tomen de forma colectiva, de forma transparente, y entre todos decidamos en qué condiciones y para qué estudios, o sea, qué condiciones de anonimización, de cesión, de donación, etcétera, daríamos nuestros datos a un tercero para hacer qué. Por tanto, lo que queremos es trabajar el tema decisional, de toma de decisiones en cuanto a gobierno del uso de mis datos. Este es un aspecto importante de la cooperativa, y que nos parecía que la cooperativa puede dar este tipo de... Con unas bases... Paso muy rápido, tan rápido que ya estoy. Pero vimos beneficios universales, estas condiciones de control y transparencia, de anonimización y seguridad, y de este retorno colectivo, no individual, sino para la sociedad. Y en cuanto a barreras, pues son las que ya se vemos. La información está dispersa, está poco estructurada. La gente dice, quizás no estamos preparados para compartir la información, quizás falta algún tema de progresión, desconfianza, etcétera, etcétera. En definitiva, estas son... Espera, paso rápido. Este es el concepto. Estos son los elementos de entorno que hemos comentado. Los datos curan, los datos son del ciudadano, los datos están dispersos. Lo que perseguimos es esto, cómo generar más salud con menos coste. Por tanto, montar la cooperativa, donde los ciudadanos aporten el principal activo que tienen, que son sus datos, para la investigación y la innovación, aplicando o decidiendo en qué condiciones. Y, bueno, este análisis que os he comentado de beneficios. Este es el esquema elemental. Hay gente que tiene la información y hay gente que quiere la información. Los que quieren la información es para hacer o bien investigación o bien innovación. Dar servicios de atención personalizada. Yo, a partir de tu información, puedo contestar preguntas que no tienen hoy respuesta o puedo darte un servicio más personal. Y hay gente que tiene mis datos, está custodiando mis datos. En el entorno público, en el entorno privado, en las apps, etcétera, etcétera. Lo que ponemos es este elemento central, donde sea el propio ciudadano que decida qué uso quiere que se haga o autoriza con sus datos de cara a terceros. Y nos movemos continuamente con este esquema. Nos centramos en el cáncer de mama, porque nos pareció sumamente relevante la situación en Cataluña. Las entrevistas, los diferentes temas y lo que hemos visto de beneficios universales, de condiciones y de barreras al respecto. Y lo que sí constatamos es que si realmente esto se llega a producir, estamos delante de un cambio no menor, sino de un cambio radical, como os decía, solo pensando en la investigación. Pero estamos pasando de que hoy hay pocos datos a que van a haber datos en abundancia. Estamos pasando de que hoy, como mucho, cedemos los datos a una posibilidad de donar los datos, en determinadas condiciones, pero donarlos. Nos inspiramos bastante en la donación de órganos. En nuestro país es un elemento que está bien concebido y es un modelo potente. Damos los órganos de forma altruista, por tanto, sin recompensa económica individual, para un bien social o de retorno social, de forma anónima, nadie sabe dónde ha ido mi órgano, etcétera, etcétera. Y sin trapicheo económico, por decisión voluntaria mía. Por tanto, también hay un cambio aquí. Participación, el ciudadano se puede sentir mucho más partícipe porque sabe que con su experiencia, con sus datos, con su caso, se va a contribuir para la investigación. Esta gestión de individual a colectiva, esta eliminación de estos intermediarios, hoy mis datos alguien los utiliza y se los revende, esto sucede, y en cambio pasamos a eliminar los intermediarios y a que sea el propio ciudadano el que decida. Y, por tanto, a superar esta asimetría que estamos cometidos o superar los problemas de publicación. Cualquier investigación que se haga a través de Salus, a través de la cooperativa, tiene la obligación de publicar los resultados, gusten o no gusten, a quien esté detrás. Por tanto, estos son elementos que pueden estar detrás de la propuesta. Termino con un poco las bases del modelo que hemos comentado. Este concepto de donación de mis datos, pero condicionado, yo daría mis datos siempre y cuando se utilicen de forma anonimizada, con este riesgo de desanonimización o no, o lo daría para este tipo de estudios, pero no para este otro tipo de estudios. Por tanto, es donación condicionada. Bueno, estamos hablando de que queremos gestionar los derechos de acceso, no queremos gestionar un repositorio con todos los datos, no estamos planteando esto, no estamos pidiendo a los ciudadanos dame otros datos que los vamos a poner en un único sitio, sino que lo que queremos es trabajar con la información descentralizada y distribuida como está hoy. Y, por tanto, aquí nos sale un elemento o dos elementos. Uno, tecnología. Estamos viendo y analizando a fondo blockchain, como esta tecnología que nos debe permitir esta seguridad, trazabilidad, anonimización, etcétera, e información distribuida. Y el otro elemento es que no estamos, lo que queremos no es manejar los datos de los pacientes o de los ciudadanos, sino que queremos manejar las llaves de acceso a sus datos. Todos empezamos a tener llaves de acceso. De acceso a mi código genético, donde va a dar una clave que me permitirá acceder a mi código genético, que me lo está cortando un tercero, o de acceso a mi información de salud, como puede ser el portal aquí en Cataluña de la Meba Salud, tú tienes tus claves para acceder a tu salud, o laboratorio que te da sus claves para acceder a tus resultados. Por tanto, lo que planteamos es actuar como ama de llaves. Que la cooperativa tenga las llaves de acceso y que tú, como ciudadanos, dejes dicho de que en el caso de que alguien llame y quiera entrar a mis datos, si es tal persona, le dejaremos entrar, o en tales condiciones dejaremos entrar. Por tanto, no es un concepto de repositorio, es un concepto de derechos de acceso. El tema de retorno colectivo, fundamental, sin esto no ponemos en marcha nada. Y luego, el tema económico. Lo hemos visto claro de que no podemos montar un modelo basado en la recompensación económica individual. Sino que tiene que ser, necesitamos dinero, evidentemente, para desplegar toda esta infraestructura, pero este dinero, lo que queremos es que lo aporten las empresas, o los usuarios de los datos, van a pagar no por los datos, sino por los datos elaborados. Y con este dinero lo que pretendemos es hacer posible este modelo y si hay beneficio, lo que pretendemos es dar más servicio al paciente. Por tanto, a lo mejor se podría montar un servicio de un personal health record o de algún tipo de servicios que sean de utilidad para el ciudadano. De repositorio de sus datos, de acceso a sus datos, de consulta de sus datos, de diferentes servicios o algoritmos que nos podemos devolver al usuario que cede sus datos en forma de, no de dinero, sino de servicios. Y por tanto, hemos diseñado un modelo económico donde quien quiere datos, quien quiere utilizar datos de la cooperativa o acceder a los datos de la cooperativa, pide y si se le dan, tiene, en función de quién lo pida, se le da pagar más o menos. Si es una farmacéutica que quiere estudiar, pues, no sé, un tema muy determinado desde interés solo de la farmacéutica, pues, a lo mejor tiene que pagar más que, a lo mejor, un grupo de investigación que quiere investigar una enfermedad rara y que no tiene recursos. Por tanto, vamos a intentar jugar también con este elemento de que pagará más en función de lo que quiera estudiar o de quién sea el que pida los datos y quien estudia. Y con esto, creo que os he dado una pincelada del tema. Si alguien tiene alguna consideración o pregunta, pues... Con lo que cuentas, veo que siempre estará muy limitado por capacidad de gestión de una cooperativa que le tengan que dar el permiso es profeso para gestionar los datos, le tengan que dar claves de acceso. Esto nunca será un big data, de verdad. Siempre será pequeño. No hay forma... ¿Número de usuarios? Sí. No, por número de usuarios que compartan el número de datos pequeño. No sé, a lo mejor, tal vez lo tenéis pensado, puede llegar a crecer. No lo sé. No sería más fácil pensar en que en este país, por lo menos, la salud es prácticamente universal, el derecho a la asistencia. Y los datos personales obtenidos con dinero público tienen que ser públicos por narices. Y se acaban. Esta iniciativa que estás comentando, el gobierno catalán la ha intentado tirar para adelante, con un proyecto que se conocía como BISC, Valorización de la Información Sanitaria en Cataluña, y ahora se conoce como PADRIS. Y el objetivo era este, coger los datos, anonimizarlos y cederlos, abrirlos a quien los quiere utilizar. Este proyecto se ha cancelado, se ha parado, se ha cancelado, y se ha reconvertido en otra iniciativa de carácter más limitado. Solo centros públicos pueden acceder a los datos, solo te darán datos los que necesites para hacer la investigación que quieres hacer, solo estarán los datos del sistema público, por tanto, no habrá más datos, solo se utilizarán recursos públicos para preparar estos datos. El hecho de que se necesitaran recursos para tirar adelante de la iniciativa y recursos privados fue lo que bloqueó el proyecto en su día, porque la intervención de la privada hizo ver que esto tenía riesgos. Tú hablas de anonimización y lo primero que se cuestionó es que es imposible, que la anonimización completa es imposible. Lo segundo es que, hombre, si esto lo van a manejar o preparar empresas privadas, esto es un riesgo. Y, por tanto, el proyecto se bloqueó y está bloqueado. Por tanto, la alternativa que tú planteas ya se ha bloqueado al menos en nuestro país. Y nos parece que si uno quiere compartir debe poder compartir porque los datos son suyos. Y es un poco por esto por el que sale esta vía. Ya lo sé que no, evidentemente, no es lo mismo porque debemos ir uno a uno y esto es costoso. Pero la investigación tiene que ponerlo nacional. Claro. La señora que me había cansado de mal este número de DNI se ha muerto de una parálisis en el ámbito que se puede con el nacional. Entonces, este DNI alguien tiene que saber de todo. Entonces, esto lo que se veía para la publicación. Si nadie tiene acceso a todos los datos de una persona en sus víctimas de la unidad pero no más que no es. Pero esto no es blockchain. Sí. Por eso hemos puesto las esperanzas en esta tecnología sin saber mucho de qué estamos hablando. Al menos yo. Vale. Y nos parece que nos puede ayudar un poco tanto para los smart contracts, o sea, para poder decir en qué condiciones yo dejo dicho que se comparta mi información como para poder tracear dónde está mi información y acceder a información distribuida. Pero la única forma de relacionarla bien es a través del propio ciudadano. Él es la relación. Él es la relación. ¿Qué más? Sergio. No sé si el comentario es muy técnico pero vas a tener que manejar un modelo federado. Vas a tener que de alguna manera federar, generar modelos de adscripción de información. Si la primaria por definición cuando inscribe a un niño en atención primaria ya aporta datos ir definiendo cómo vas a ir haciendo. Es decir, es interesante pero un desafío interesante porque vas a tener que ir construyendo clusters y los blogs van a tener que ir aportando a un cluster que va a ir creciendo en complejidad. Para meterse en lindo desafío. Es el ciudadano que va recogiendo sus claves de acceso. No, no estoy de acuerdo pero mismo mismo ese desafío de que sea el ciudadano el que va decidiendo y si yo soy electivo la pregunta del millón es ¿debe ir a ser yo decido que aporto el dato y lo aporto urbe-dorbi o lo aporto con condiciones que hemos decidido colectivamente? Como cooperativa intentaremos ayudar a la toma de decisiones y diremos a ver, ¿estamos todos de acuerdo que cuando elegue una petición de estas características y con estas condiciones con este pago con esta remuneración vamos a decir que sí? Sí, lo aprobamos pues lo tenemos todos y por tanto cuando elegue otra petición de las mismas características ya no hace falta ya tenemos la autorización esto también lo hacemos que les invita a realizar estos espacios de tener una reunión de codificación que permite garantizar que no hay acceso humano a esta información ¿vale? la que es privativa lo que nos hace es una gran codificación que no hay ordenadores que puedan descifrarlo entonces eso simplemente es un sistema de criptografía de seguridad pero no te va a ayudar en más esto o sea seguirás sí la información está implementada no pero tendrás que hacer lo que te he dicho yo un DNI es decir número de la seguridad social hay una persona que tiene un cáncer de mama que tiene un cáncer de próstata que tiene no sé qué y tú interrelaciones para saber cómo le funciona o sea los big data es esto sacar conclusiones de grandes números entonces esto se te ayuda criptografiando criptoizando pero nada más entonces una persona podrá disponer de su de su información y si ese es el objetivo cómo lo haces para juntarla porque como tú has dicho está distribuida por distintos sitios a mí lo que me parece más costoso es que para cada persona tengamos que ir a todos los centros donde ha estado para recolectar tú en cada sitio donde hay información tuya te den una llave de acceso esto está sucediendo si tú vas a DKV a DKV están dando un código de acceso a tu información o si no lo están dando lo están dando si vas a Echebarne a hacerte una analítica te van a dar un código de usuario para tu información si vas a un sistema sanitario público en Cataluña tienes las llaves de acceso a tu carpeta personal de salud ya estamos hablando de tres llaves aquí hay unos señores aquí al lado que están dando una llave donde vas a poder acceder a tu código genético por tanto estamos hablando de cuatro cinco seis siete ocho llaves que tú tienes porque te las dan lo único que te decimos es deposita estas llaves en la cooperativa y nosotros te guardamos estas llaves y ahora vamos a hablar de cómo entre todos decidimos ante una petición de acceso a información que respondemos porque como que tengo tus llaves y tú me has dado permiso porque yo seré como cooperativa yo seré tu ama de llaves y si tú me dices si viene de KV a hacer una investigación de este tipo dáselas pues yo lo tengo escrito y se las doy o si viene un centro de investigación a hacer una investigación sobre mi enfermedad que tengo una enfermedad rara doy mis datos de forma abierta y no anonimizada dáselas un poco va por aquí la línea la información va a continuar estando distribuida y esto no lo vamos yo creo que no va a haber un gran repositorio con toda nuestra información esto sería también muy peligroso porque es alguien que lo controla todo tú estás en el fondo siendo depositario de los datos de tu cliente entonces como un como un incentivo a que te den esos datos y esas llaves si usted cuando quiera todo su serial yo lo tendré y usted me lo pide es un servicio también estamos pensando en dar un servicio al cliente al cooperativista que sea justamente este este servicio de acceso a tu información de consulta de ordenación de acceder de cualquier punto del mundo el personaje el récord te lo damos gratis ¿por qué? porque con tus datos vamos a conseguir dinero para darte este servicio ¿cómo? hombre trabajando tus datos y cediéndolo con tu autorización cuando tú decidas a terceros es difícil ¿imposible? comentaros que nosotros esto estamos decididos y lo estamos tirando para adelante y estamos buscando financiación de cualquier tipo grande, pequeña de cualquier tipo fondos competitivos etcétera para tirar adelante la iniciativa no total sino hay que empezar por partes seguramente queremos empezar con cáncer de mama ¿por qué no? coger el cáncer de mama las personas que tienen o que han tenido cáncer de mama y que quieran trabajar con nosotros el proceso decisional de cómo y en qué condiciones compartir esta información utilizando blockchain etcétera ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no?